¿Qué es la importancia de las estancias jesuíticas? La Universidad de Córdoba, 1613, que se va a autoabastecer gracias a la economía agrícola-ganadera de los jesuitas. Entonces la arquitectura de las estancias jesuíticas es muy importante. Fíjense la tipología. La iglesia, que tiene una elaboración importante, que nos va a evocar el barroco tal vez con mayor cercanía al europeo. Y después toda la unidad al lado del cementerio, cuando no había cementerios civiles, que ese es un invento del siglo XIX, ¿no? El cementerio. Y después, fíjense, el lugar para la congregación que, reitero, una estancia es una unidad productiva. Esta estancia tiene la particularidad, ustedes saben que los jesuitas fueron expulsados de nuestro país y sus bienes fueron incautados y administrados por la monarquía. Ahí viene como cuando el Estado se hace cargo de algo, sonamos. Bueno, fueron expropiados y después fueron vendidos a un particular que ahora siguen los herederos en Santa Catalina. Interesante. Nosotros tuvimos el gusto de ser recibidos por los... Hay 400 herederos, hay un consorcio de herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los herederos del señor que le compró al gobierno virreinal la estancia. Que se les quitaron a los jesuitas y le compró un funcionario. Y que está muy bien administrada. Y que nos mostraron, hasta hay diques, canales de irrigación, hay toda una obra de ingeniería hidráulica importante que desarrollaron los jesuitas. Bueno, las estancias jesuíticas. Fíjense, comparemos Santa Catalina con Altagracia. Que ven la iglesia, esta es otra estilística, ¿no? Que más bien tiene, parece, un retablo en el frente. No hay un doble campanario. Una imagen atípica para una iglesia. Y al lado está la unidad productiva. ¿No? Y donde vive la gente. Después hay pabellones donde viven los trabajadores, los esclavos, los distintos estamentos del periodo colonial. Las estancias jesuíticas, en algunos casos, dieron origen a la ciudad. Vieron que nuestras ciudades tienen distinto origen. Fundamentalmente viene el adelantado, funda de acuerdo a las leyes de India, la plaza mayor y de ahí surge la ciudad. En el caso de Buenos Aires es de un puerto. Pero hay muchas ciudades que surgen de estancias. Muchas, algunas importantes. Como Jesús María, una estancia jesuítica. Altagracia que vemos acá. Acá. Y que hoy es un patrimonio incluso reconocido por la UNESCO. Acá tenemos Altagracia, también del siglo XVIII. La Candelaria que es más modesta. Pero fíjense las características que venimos señalando. ¿Qué características? Sencillez, modestia de nuestra arquitectura colonial. Espadaña, en vez de campanario, muchas veces cuando el presupuesto no daba. Bueno, un frontón muy sencillo. Casi que no podríamos hablar de barroco. Podríamos hablar de un mañerismo o hasta de un neoclasicismo muy simplificado. Es difícil categorizar nuestra arquitectura colonial si la comparamos con el resto de Hispanoamérica. O si incluimos Portugal, Iberoamérica. La Catedral de Córdoba, que fue la fachada, la gran obra de Andrea Bianchi. Arquitecto jesuita que se lo disputaba a Buenos Aires con Córdoba. Como hoy nos disputamos también a la mano de obra especializada. Que en Argentina hay escasez de mano de obra especializada. Es crónico eso. Incluso hoy, en la actualidad, a pesar de que hay tanto desempleo, mano de obra especializada, siempre fue escasa en nuestro país. Por eso está también paga. Bueno, en el caso de Andrea Bianchi, por eso lo cito. Bien, fíjense las características de Andrea Bianchi. Siempre tiene un arco de medio punto cuyo diámetro es ligeramente inferior a la distancia intercolumnia de la entrada. O sea que hay como una muesca. Doble pilastra lateral. De a cada lado dos pilastras, la ven acá, de orden dórico en este caso. Frontón. Esto lo investigó Sobrón, Dalmacio Sobrón, cuya tesis de doctorado no pudo terminar porque se murió. Por eso no hay que hacer la larga con las tesis. Bueno, Iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba, que lo que gusta es el carácter rústico, severo. Hubo intentos de remodelar esta iglesia. Fíjense cómo cambia la visión de los restauradores, de los arquitectos que se dedican a patrimonio. Hubo una época que se la consideraba muy sencilla y que había que decorar haciéndola más barroca. No prosperó el proyecto. Pero en muchas iglesias de Buenos Aires sí prosperó el proyecto de redecorar las iglesias coloniales porque era muy sencilla. La iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba, que tiene una bóveda de medio cañón de madera, que ahí me introduzco en un tema que no tenemos tiempo de desarrollar, pero la arquitectura del litoral le da mucha importancia a la madera. En el litoral hay muchas iglesias de antiguas coloniales, Santa Fe, Corrientes, que tiene entre ríos, la importancia de la madera. En este caso, la Compañía de Jesús, lo más importante que os puede rescatar, algunos dicen como caso único a nivel mundial, es la bóveda de medio cañón que es de madera. Bueno, que se dice que se trató de acuerdo a la técnica de la arquitectura naval. Gracias. Gracias. Gracias.